Me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto porque te haces la loca Cuando yo te envío te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conocen nos vamos conociendo Sé que suena loco pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila hay que ver mañana Vasila que la vida va veloz Igual que tu ex Que la vida va veloz Que la vida va veloz